Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com Acabo de ver una final dramática del British Open, el torneo de golf, uno de los cuatro torneos de golf más importantes del mundo, año 2013, acabo de ganar el Phil Milkinson y veo como en la final hay grandes ídolos como Tiger Woods que caen y no se pueden recuperar, otros que pelean hasta el final y no les alcanza, otros que se mantienen y llegan y finalmente, bueno, hay un ganador, ¿no? Pero en todos los casos hay un grupo de 20, 30 jugadores que tenían posibilidades de ganar y a uno hoy le tocó esa chispa, ese ángel, esa bendición de que todos los tiros le salían muy bien o cerca de la perfección, pero para alcanzar ese momento de gloria tenés que estar en ese pelotón, tenés que como en una carrera de ciclismo o en una maratón estar en el grupo de los líderes, haber hecho todo lo necesario para estar en el grupo y confiar en que un día la inspiración va a estar de tu lado. Entonces, haz el esfuerzo, prepárate, trata de mantenerte en el liderazgo y espera tu oportunidad, espera tu oportunidad, no te mates, no hagas ese sprint final a mitad de la carrera, porque te fundís y no llegás ni a terminar. Entonces, esperá tu momento, prepárate, quedate en el grupo de los líderes y esperá tu momento, que vas a tener tu momento de gloria. Y esa es una recomendación que te quiero dar hoy. Para más información sobre temas de gestión empresarial de micro y pequeñas empresas, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas y bueno, en el sitio vas a encontrar muchísima información y vas a poder comunicarte directamente conmigo.